¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Qué tal me veo? Estoy pinceladas, ya me conoces. Dale like al vídeo si te gusta. Vamos a hablar de la meta nueva. ¿Qué está pasando en el juego y cómo hacerle frente a esto que se viene? ¿Sí? Ok, lo primero. Hago este vídeo porque de verdad que me está incomodando lo que está pasando en el juego actualmente. Yo sé que a mí antes me decían que yo aún vendido porque recibía patrocinio, etc. Bueno, cosas como son. Llevo casi que tres años ya recibiendo patrocinio, cosas gratis. Pero antes, cuando yo estaba en clanes, pues a los dos o tres meses la gente de mi clan podía tener las cosas que yo tenía, ¿sí? En el taller. Algunos se lo ganaban en los eventos, pero tarde o temprano tenían la oportunidad de sacarlo en el taller. No se te olvide suscribirte al canal si te gustan estos vídeos. ¿Qué sucede actualmente? Tenemos estas metas. Estas metas. Digamos que esto es lo más top que está ahorita y me faltó el shell colocarlo allí, ¿sí? Hace unos meses atrás estaba de moda la meta de Ravana con escopetas, las Store. El juego las nerfeó porque dijo que hacías demasiado daño y destruías a alguien muy fácil. Y nos sorprende hoy con una meta mucho peor que son las armas sónicas, también son escopetas. ¿Por qué digo que es mucho peor? Porque prácticamente si las tienes chetadas, te matan con cuatro o cinco disparos y no puedes tanquear el daño. ¿Qué es eso de tanquear el daño? Bueno, tanquear el daño sería que yo le coloque el módulo este activo de reparación, ¿sí? O reparación avanzada. Entonces tú pudieras tanquear el daño con las Store, pero con estas no puedes. Entonces, ¿de qué va el juego? ¿Hacia dónde va? Está mal, me parece que está súper mal eso. Lo que me parece que está súper mal no es que saquen cosas nuevas, sino que la gente no tenga acceso a ellas. Ok, tenemos el Hawk. El Hawk estaba de meta hace nada con las armas infinitas, ¿sí? El DPS, que es el daño por segundo de las armas infinitas, era demasiado elevado y el juego las acaba de nerfear porque supuestamente eso estaba mal y sacan esta abominación. Esta abominación hace, así como lo tengo yo, hace 198k, 198 mil de daño por clip completo, ¿sí? Tienen 24 misiles cada arma. Si le coloco otra Magnetar, llego a los 230 más o menos, o allí 240. Y si coloco módulos pasivos de más daño, llego fácil fácil a los 290 o 300k de daño. Prácticamente en un solo clip te matan un blitz de estos. ¿Te parece bien esa vaina? Déjame en los comentarios qué te parece eso. Ayer estaba probando esto, esta combinación y literalmente si su Titan, ya sea Nodens, ya sea Aumin, es de nivel bajo, nivel bajo, llamo yo de 50 hacia abajo, te quita un 25-30% de vida. Me parece algo de verdad, algo demasiado alto porque son armas de 600 metros. Ok, entonces, ¿hacia dónde va este juego? Viene esto y la gente me dijo en los comentarios, hay gente que no sé, de verdad que yo, o sea, yo me doy cuenta que hay gente que no sabe jugar, ¿sí? No se lo tomen a mal, gente que no sabe jugar o quizás es que consumen los canales, porque hay canales que de habla hispana, que pues son farmer y hay otros canales que pues fueran, no sé, combate a mancos y no les muestran la realidad del asunto. Esta meta, esta meta del Demeter es súper castrosa, súper castrosa. Ok, tú le puedes hacer frente con, le puedes hacer frente con el rompeescudos, pero yo le puedo colocar al Demeter face shift. Aparte del face shift, le puedo colocar dos cloaking units. Ok, te puedo dar consejo, ¿qué armas son buenas contra el Demeter? Las mejores son las sónicas, porque le haces daño y él no puede reparar ese daño. Ajá, pero ¿dónde vas a sacar las sónicas? ¿Del taller? No, porque no están. Entonces, esa clase de consejos no te la puedo dar, sino más bien te digo, te alerto que esta meta es súper, súper castrosa. Llevamos siete meses que salió el Scorpion, no llega al taller. Llevamos cinco meses que salieron estas, este Hawk, no llega al taller. Hace poco le volví a preguntar a Pixel que cuando salía esto y otros YouTubers también aprovecharon y les preguntaron. Sí, estos YouTubers que son de habla inglesa, no hubo, no hubo respuesta, gente. No hubo respuesta y no me gusta porque me siento, me siento mal así de pana, me siento mal. Porque pues la gente de mi clan se queja, la gente que conozco se queja. Yo mismo me doy cuenta en las redes sociales como Facebook que la gente se queja bastante y me parece que está mal. Déjame en los comentarios qué tal te parece esto que está pasando en el juego. Ok, hubo gente que me dijo ayer, lo pincelaba, no sé qué, que lo hablaba, que eso es mentira, que no va a pasar el trencito del Demeter. Sí, me dijeron eso varias veces en los comentarios y les voy a mostrar esta batalla para que ustedes vean. Primer punto, yo vengo aquí de lo más campante con mi Fenrir, les voy a traer un video de Fenrir porque de verdad que es lo mejorcito que hay para que le haga frente a esta meta castrosa. De mi lado hay un Demeter, yo dije, uff, qué bien, sí, voy a probar el poder del Demeter. Pero fíjense acá, fíjense acá quién aparece de repente, fíjense acá y ustedes me dirán, ¿quién apareció ahí? Ok, apareció un Shell, apareció un Ravana y apareció un Demeter y apareció ahí un Blitz. Este clan que tengo de enemigo no es un clan super chetado porque ayer jugué y me salió un clan que es con XXX y tenían dos Demeter, tenían dos Shell y tenían Ravanas Sónicas. Perdí el Fenrir, lo perdí tan rápido que no me di cuenta qué pasó. Acá tengo el Scorpion, voy y lo ataco. El Demeter no sé si se dio cuenta que yo iba a atacar o fue cuestión de casualidad pero se te le transportó. Y fíjense acá, acá ustedes ven, pero en el celular ese escudo morgado no me dejaba ver dónde coño estaba el Demeter. Sí, o sea el celular es chiquito y no me dejaba ver dónde estaba el Demeter. Y fíjense, aplicó Face Shift y como habían tantos enemigos terminé perdiendo el robot. Acá saco al Ravana, a este sí le tengo rompeescudo, aunque me parece que el Ravana debería de tener Face Shift o el módulo de salto para que sea efectivo. Pero bueno, le coloqué el rompeescudo con Sónicas para matar los Demeter porque ya me había aparecido varios escuadrones con Demeter. Ustedes saben que mis cuentas están embrujadas y a mí me sale pura gente chetada cada rato. Y yo no juego combate a mancos, entonces pues me gusta, estas otras son las que me gustan. Así pierdo, me gustan, ¿sí? Entonces vengo por el Demeter y fíjense, lo perseguí hasta acá, se teletransportó. Prácticamente el perseguirlo hasta ese punto significó recibir mucho daño y perder otra vez otro robot. Entonces la cosa no es como tú te lo imaginas. Yo soy MK212, tengo todo super full, tengo microchips de los amarillos, sí, de los que cuestan un ojo y un riñón. Y así todo, super difícil hacerle frente a esta meta. Ojo, te estoy hablando desde el punto de vista de alguien que juega en modo solo. Yo sé que si tú eres de los que juegan en escuadrón, vas a tener tu estrategia con tu clan para poder hacerle frente a esta meta. Lo más seguro es que tengas uno o dos Demeter en tu escuadrón. Pero te estoy hablando, si tú juegas solo, quizás juegas con un clan de perfil bajo que no tienen acceso a nada de lo nuevo. Pues esto que se viene, que les estoy mostrando, es lo que se viene a continuación en el servidor. Entonces pues les quería hablar de eso. Para que ustedes tengan ya claro lo que está pasando de aquí a unos meses. Me parece algo super castrante, o sea, tenemos el Tifon, tenemos el Scorpion, tenemos el Hawk, tenemos el Demeter, tenemos el Shell. Y nada de eso está en el taller. Tenemos las Sónicas, prácticamente sí, que son las armas que están más chetadas ahorita. Y no te aconsejo que las subas mucho de nivel porque seguro que les van a dar un mega nerfeo. Porque están mega chetadas y cuando todo esto irá a salir al taller, ni la más remota idea. Déjame en los comentarios qué tal te parece esto que está pasando en el juego. Hay gente que me dice, voy a dejar de jugar pinceladas, que no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, de verdad que yo los entiendo. Si este juego te causa mucha frustración, la idea es que te diviertas. Así que si esto te causa mucha frustración, de verdad que te entiendo y te doy el consejo de que te tomes un tiempo. Tómate un tiempo, no juegues durante unos 15, 20 días y vuelve a jugar. Y si te sigue gustando, pues allí tú verás si sigues jugando. Bueno gente, me despido de verdad que pues les quería compartir esto porque para que ustedes sepan lo que está sucediendo en ligas altas. Si estás en ligas bajas, no sueñes con subir de liga realmente porque no lo veo muy sano. En lo práctico no lo veo muy sano. Esto es lo que sucede. A mí esto me sucede, de cada 10 batallas me salen 6 contra escuadrones. Entonces está jodida la vaina, o sea, está jodida, jodida desde ese punto de vista. Fíjense acá para que ustedes vean que no es mentira. Ok, fíjense acá el porcentaje mío. Sí, no es que juego, uff, no es que juego. Tengo 56% de victorias, gente. Estaba en 32. Desde que le dieron el nerfeo al Hawk he podido subir ese porcentaje de victorias. Pero de verdad que la cosa está jodida, está jodida, está jodida. Lo veo bastante jodido en todos los aspectos posibles porque nada de esto sale en el taller. Entonces existen muy pocas cosas actualmente en el taller para hacerle frente a esta meta. Bueno, gente, me despido. Espero que la sigan pasando bien. No se te olvide de darle like y suscribirte al canal. Bye, bye. Bye, bye.